Ahorita que estamos en esta situación casi casi de emergencia por la onda cálida, ¿cuáles son las recomendaciones que desde la comisión se le está haciendo al sector turismo pues para que prevengan a sus visitantes de lo que tienen que hacer y lo que no para evitar enfermedades gastrointestinales y el famosísimo golpe de calor? Bueno, primero que nada hay que salvaguardarnos todas y todos, cuidar nuestra alimentación, cuidar muy bien a nuestras niñas y niños de todo el país, sobre todo tener a todo el mundo bien hidratado, aunque tengan o no tengan sed, tenemos que estar hidratados, son las recomendaciones que da la Secretaría de Salud. Y bueno, ya respecto a las altas temperaturas que han venido predominando en el norte del país y en todo el país en general, el día de ayer nosotros planteamos un exhorto ante la Comisión Federal de Electricidad, que se vio en la tercera comisión. Este exhorto fue negado por las y los diputados de la comisión que integran la tercera comisión, sobre todo los que integran la fracción de Morena, Partido Verde y PT. Nosotros lo que estábamos pidiendo era que, por ejemplo, los trabajadores de altos hornos de México, que llevan hasta cuatro o cinco semanas que no se les han pagado sus salarios por este problema entre particulares, entre que los que compraron, los que están invirtiendo, no se les han pagado completas sus semanas de trabajo. Hicimos un exhorto ante la Comisión Federal de Electricidad para que la Comisión Federal de Electricidad, en su área comercial, les diera una prórroga, no una condonación, sino una prórroga para el pago de su recibo de energía eléctrica. Ayer, en el debate, ahí participamos un servidor y varias compañeras y compañeros senadoras y senadores, y tratamos de sensibilizar a Morena para que exhortara a la CFE de que hubiera tolerancia humanitaria en el pago de su recibo de energía eléctrica. Bueno, hubo oídos sordos, y ayer nos mayoritaron siete votos a cinco en la Comisión Permanente. Cierro ese bloque y le comento que en materia turística... Mucha gente va a decir que tiene que ver la CFE con lo que estamos tratando, pero se trata de... De las tarifas de energía eléctrica en el momento de mayor... Sí, de consumo de energía. ...altas temperaturas que ha habido. Ayer hubo un comunicado de la CFE donde solamente le quedaban seis mil megawatts de reserva a raíz del alto consumo que se está teniendo por la utilización de los climas artificiales o los áreas acondicionadas para poder mantener frías las viviendas y los comercios. Lo que le puedo decir es que en Moncloa ahorita estamos a 43 grados. Ahorita estamos a 43 grados de temperatura. Tienes altas temperaturas. Tienes al 30% de la población que depende económicamente de altos hornos y no se le ha pagado su sueldo por cuestiones entre particulares que ya la Secretaría del Trabajo, Economía y Hacienda tendrán que acatar conforme a sus responsabilidades y la solución que tendrán que dar ellos a los trabajadores. Pero independientemente de eso, estamos pidiendo una prórroga. No para que le condonen a los trabajadores el pago, sino para que les digan oye, pues no te pagaron cinco semanas, no me pagues el recibo este mes, págame el otro mes cuando te paguen. Esto es lo que estamos pidiendo. Sí hay posibilidad en la ley, sí hay posibilidad en el reglamento de la Comisión Federal de Actividad de hacerlo, pero ayer no hubo criterio, ayer no hubo esa visión humanitaria que a veces dicen. Ayer se acabó el discurso y al final del día se evidenció que no les interesa resolver este problema. ¿Es la obediencia ciega? Pues será de la Comisión Federal de Electricidad, pero al final del día no lo resolvieron. Lo que yo le puedo decir es que en materia turística nosotros vamos a mandar como Comisión de Turismo en la sesión que tendremos la próxima semana a Comunación Estadunaria, las recomendaciones que pedimos a la Secretaría de Turismo haga a las y los visitantes de nuestro país. Se estima que, con datos que dio la propia Canirac el día de ayer, se incrementa hasta en un 20% el número de visitantes que vengan a pasar sus vacaciones este verano, según lo que nos decía ayer la Presidenta de Canirac, de que pueden incrementar sus ventas. Lo que pedimos es que en los comercios, en los hoteles, en los hostales, en todos los lugares de visita, para los turistas nacionales e internacionales, se tengan todas las condiciones que les permitan poder tener salvaguardada su salud, para que no tengan golpes de calor, para que estén bien hidratados y sobre todo para que se tengan todas las condiciones que se puedan dar como visitantes a nuestro país. ¿Habría que poner en algunos establecimientos, hoteles, sobre todo los más grandes, algún tipo de médico o enfermera que les esté atendiendo, personal de salud? Los hoteles que tienen alta capacidad tienen la obligación, y siempre han tenido muchos, pues todos en las zonas hoteleras, siempre tienen la vinculación con servicios de salud y de alguna forma prestan los servicios con doctores particulares. Lo que haríamos es que tuvieran los teléfonos siempre de emergencia a la vista, hubiera la capacitación para el personal turístico para poder acercar a cualquier personal médico en caso de que sea necesario, sobre todo en las áreas de playas, desérticas o de altas temperaturas que se pueda tener con todas las atenciones. Nosotros haremos la reunión la próxima semana, el jueves, el miércoles y jueves, en la Comisión de Turismo, y mandaremos nuestras recomendaciones que vemos desde Comisión a la Secretaría de Turismo, y le solicitaríamos a la Secretaría de Turismo, haga y se apegue al protocolo que se tiene que apegar en estas condiciones de altas temperaturas. Pero lo más importante hoy, amigas y amigos, es que la Comisión Social de Electricidad tiene que tener resiliencia con los mexicanos, y que en momentos tan extremos, yo creo que sí es momento de revisar el tema de tarifas. Es momento de revisar cómo poder tener un mejor sistema de autogeneración que pueda compensar y tener grandes reservas de energía, que nos permitan compensar estas altas temperaturas cuando hay una exigencia mayor de la utilización del recibo de energía eléctrica, y que la gente pueda tener, o al menos compensar este costo de su recibo de energía eléctrica. Hoy la gente lo que busca es, si solamente hay dos estados del país, como Baja California, las dos Baja Californias que sí tienen una etapa de tarifa diferenciada por las altas temperaturas que tienen habitualmente, hoy Moncloa-Coahuila está a 43 grados, ayer frontera-Coahuila estuvo casi 50 grados. Histórico, nunca se había tenido. Bueno, pero la gente ahí va a tener que pagar una gran cantidad de energía eléctrica, y no hay subsidio que los pueda compensar. ¿Cuántos son los usuarios que requieren una revisión? Yo creo que hay varias zonas del país, vámonos a la región lagunera, ahí le puedo decir que hay una parte importante de municipios que subieron estrepitosamente su temperatura en estas últimas tres semanas, y que hoy nos exigen a las y los legisladores que podamos llevar su voz para que CFE pueda crear una tarifa de subsidio, al menos por esos picos de energía eléctrica, por altas temperaturas no planeadas, ¿verdad? Pues eso no se puede controlar, pero sí puede haber criterios. Yo le puedo decir que hay tarifas que pueden ir desde el 0.14, que se aplican en Baja California, a tarifas como las del noreste del país que están en 0.30, pero si pasan de 75 watts y se van a 95 ya duplica la tarifa, y si se va de 95 hasta 150 ya triplica la tarifa. Entonces, ¿qué buscamos? Que haya criterios humanistas que puedan tomar decisiones la Comisión Federal de Electricidad junto con la Secretaría de Hacienda en esta etapa de altas temperaturas para generar un programa de apoyo, sobre todo a las zonas de mayor asalto que presentaron más altas temperaturas y así puedan dar un apoyo social a las familias. La demanda se ha incrementado y creo que las reservas de la CFE... Están ya limitadas, están al tope. Entonces, ¿qué se busca? Ahí está el ejemplo de que la reforma que planteaba no era la solución. Tenemos que hacer y atraer mayores inversiones para que pueda haber mejor generación de energía eléctrica, más limpia. Ya estamos viendo que el cambio climático sí está generando graves daños a la economía de las familias, graves daños a los sistemas eléctricos, y necesitamos que la política pública vaya más encaminada a resolver los problemas de desabasto, vaya más encaminada a tener menos contaminación en la generación de energía eléctrica y vayamos también a garantizar que la tarifa de los hogares de millones de mexicanos pueda ser competitiva, pueda ser menos costosa y pueda ayudarles a dignificar la economía de su familia al no ser tan caro. Yo creo que lo que sí tiene que ver un criterio de diferenciación de tarifa, como es el caso de las Baja California, Mexicali siempre tiene un subsidio adicional porque tiene temperaturas en el año de más de 45, 47 grados, pero hoy hay municipios que no estaban en esa condición y ya las están teniendo, entonces sí tiene que haber un criterio especial para poder afrontar esta época de altas temperaturas entrando con un subsidio, si ustedes gustan, momentáneo por un mes o dos meses, mientras pasa la ola de calor no contemplado y luego normalizar con la tarifa si quiere usted existente. Ok, pero entonces sería, perdón Maru, no solamente serían para 3, 4 estados, por ejemplo, sería... Para gran parte del país, porque por ejemplo si nos vamos a Aguascalientes, vamos a poner un ejemplo, donde la temperatura promedio, es un decir, en el verano es de 28 grados y este verano se está yendo a 34, entonces estamos hablando de 6, 7 grados que no estaba acostumbrado la gente a tener y que hoy tiene que comprar climas, mini splits, enfriadores de cualquier tipo y está gastando más dinero en energía eléctrica. ¿Es del gusto de la gente gastar más dinero en energía eléctrica por este tipo de consumos? Claro que no, es una necesidad, es ya de primera necesidad para muchos sectores del país, es una urgencia para que no se enfermen niñas, niños, para que los adultos mayores estén bien. Hemos visto cómo se ha incrementado la fatalidad en muchos estados a causa de los golpes de calor, hemos visto cómo adultos mayores han perdido la vida a causa del calor. Entonces, ¿qué buscamos ahorita? Que haya resiliencia por parte de la Comisión Federal de Electricidad y que pueda atender con un programa emergente donde se subsidie a los estados donde en base a una fórmula un promedio se pueda sacar, es muy fácil sacarlo. Hoy en tantos días subieron 8, 5, 7 o 9 grados más de lo que están acostumbrados en los últimos cuatro años. Esas áreas tendrán que tener un subsidio en el próximo recibo de energía eléctrica. Si usted quiere temporal, que tenga una cierta temporalidad y luego ya se quite. Espero que no le carguen ese dinero a los que menos tienen. Diputado, en este caso... ¿Eso no se puede hacer nada en la Comisión Federal? Lo votó ayer en contra, Morena. Diputado, en este caso, la cuestión del agua es muy importante porque como hay sequía, en algunos lugares se está encareciendo también el uso del suministro del agua. Aquí la Profeco debería estar bien atenta para que esto... Pero Profeco ya quitó oficinas de muchos estados del país. Entonces, yo vuelvo a insistir, tenemos que cuidar la economía de las familias de México y tenemos que hacer equipos sin polarización. Tenemos que buscar equilibrio en la toma de decisiones. Tenemos que ir con atención como legisladoras y legisladores a buscar el cómo sí más que el cómo no. Yo le estoy dando ahorita una fórmula para cómo hacerle, haciendo un promedio de los últimos 20 días de temperatura comparados con el 2022, con el 2021, el 2020 y que de ahí la CFE saque el subsidio que tiene que otorgar a las zonas donde no estaban acostumbrados a tener estos picos de temperatura y a causa del calentamiento global que estamos teniendo, bueno, poder tomar una estrategia de apoyo y suministro mientras pasa la ola de calor. Y luego volver a la normalidad. Aquí le estoy dando yo una forma sin polarización, sin buscar culpables de cómo sí se puede resolver. ¿Sin partidistas? Sin ideologías partidistas, buscando el cómo sí más que el cómo no. Buscando el cómo sí se puede lograr más que la venganza, más que la polarización. México requiere equilibrio, México requiere que nos pongamos de acuerdo, México requiere que apoyemos a las familias hoy en esta etapa donde el recibo de luz va a subir mucho. Y no hay una política pública de la CFE para poder ayudarle a cormear a las familias. Estamos diciéndole cómo, con el remedio y el trapito. Muchas gracias. Hay que hacer la Ciudad de México, ni se diga. Pues aquí en la Ciudad de México están siempre a 25 grados, están en 32, pues imagínese usted. Muchísimas gracias. Gracias.